Bueno, primo, vamos a ponerle lo que viene siendo la música de fondo o la partida, loco. Mira, mira, primo, antes de empezar la partida, que ya me ha contado el 3. Una cosa, pues, que me pasó ayer, primo. Lo que estaba ayer por la noche, en ese que le estábamos ahí en el bar de al lado. Con mi amigo, el Pascual y el Buche. Y coge, y eso que nos entra, pues, lo que viene siendo una hembra bien puesta por la pobre. Coge la tía y le da el camarero. Sí, bebé, una polla, ahora que sea bien grande. Coge y le digo, esta es la mía, primo, esta es la mía. Coge, se acerca el Pascual, se acerca el Pascual y le dice, yo tengo la polla más grande que todo el progreso histórico que he visto en tu vida. Coge, se acerca el Puche y le dice, pues, yo tengo una polla, primo, que son más grandes que todo mi barriga. Coge y le digo, mira, me acerco y le digo, mira, yo tengo una polla que es más verde y más grande que todo el campo del rayo vallecano. Ya te puedes imaginar lo que pasó luego. Pues nada, que la puse más verde que el campo del rayo. Zero, silencio. Sí, sí, sí. Oui, oui. Sí, sí, sí. Yo quiero que me, yo quiero que yo comas la polla. Si hago un español que levante la mano y le da media vuelta. Yo he visto vallecanas que parían de dos en dos, loco. Un hijo por el culo y otro por delante. Sí, claro, te lo digo, primo. Y no le mancho las manos, a ver, ¿por qué vallecano vivo? Eh, victoria española, primo, y de todo el espacio que le ponáis, primo. Todas las estrellas que ves tú cuando levantas la cabeza. Esos son vallecanos que han tirado unas piedras al cielo, loco. Oh, vallecas, ahí va una estrella más. Eh, que os queda todos claros, el próximo rey en España es de vallecas. Sí, claro, lo digo todo. Mira, el rayo. Y ya que el rayo baja segunda, me corto los huevos, primo. Sí, claro, lo digo. El rayo no baja segunda en la puñeta de la vida. Mira, voy a enviar al cielo el avión de Vallecas. Se carga a cuatro, pero fijo. Sí, estoy... Mira, el avión de Vallecas, al más puro estilo, señores. Planea, vuela y te destruye. Te ha destruido, primo, pero en toda la cara te ha pegado, en toda la cara. Que yo me cojo el portaaviones que tengo allá abajo y te perforo todo el ojo, primo. Mira, te voy a contar lo que viene siendo mi vida en cinco minutos. No llegaré a cinco, pero te llegas a cinco segundos, loco. Moto, alcohol, droga y sexo. Esa es mi vida. Como te ponga yo el himno de Vallecas, te vas a quedar sordo, solo doylo, primo. Y la gente no tiene cultura, primo. Que yo pongo el himno de Vallecas. Y no me hace falta ni poner el altavoz, oliendo a España. O para los perturbaos, loco. Yo escogerme la moto, primo, y quemar kilómetros. Tengo la moto ahora, pero ahora sí que tengo una moto, pero de verdad, primo. Le he puesto un tubo escape que es más largo que la ley de Piracho, loco. Yo le llevo diciendo al puche, pero, primo, desde hace un mes que deje de comerse el plutón porque bajo de aquí a la, primo, el sol desaparece, pero echando hostias, loco. Mirad, como me meten la moto, jefe, me hago yo solo el triplete. Primero yo, llevo la moto y luego el mismático. Yo solo hago el triplete. Ponen coches y no ponen motos. Esto es discriminación, loco. Pues, ahora, de verdad, no pasa, pero que era. Me metí a la media mar de un pueblo y de hija el de la tienda. Mira, primo, esta noche juego al rayo y tiene un televisor como de un manda. Uno de 42 pulgadas, loco. Cógele esto que me dicen de la tienda. Venga, por ser de Vallecas, que otra vez soy de Vallecas, te lo descuento y te cuesta 500 euros. Cojo y le digo yo, mira, primo, tengo una moto y aparta. Me baja el precio. Me paso por encima de lo que es. Coge el tío y me dice que tú tienes una moto y una moto. Tractor, primo, y no me das miedo. Cojo, me fío, salgo para afuera, me cojo la moto. Y todo el pueblo arrasado, loco. Todo el pueblo para arrasar, hijo, primo. A las 9 de la noche, yo en mi casa, con la tele, y... ...caí, loco. Lo mejor que hay, primo, para cuando estás desprimido, es verte un capítulo, loco, de los autos, loco. Siempre me recuerda cuando era pequeño, primo, lleva con mi triciclo armándola por todo el barrio, loco. Eh, que sí, que sí, que me pillaba al puche y al palo, primo. Y no, una carrería, loco, que eso parecía, pero... Eh, Tokio, en mitad de la noche, primo. Que yo me acuerdo que, para parirlo, pillaron tres excavadoras porque el tío no salía. No, 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 luego lo sacaron y coge el médico riéndose y dice... Eh, vamos a probar, eh, porque yo hasta no sé si es un niño, es una niña o es una estatua de Buda. Eh, 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 no quiero hablar con Taiyu, quiero hablar con una persona. Señores, repito, ¿hay alguna persona en la sala? Echemos para atrás que todos son calvos, primo. ¡Suscríbete al canal!